Te pienso las 24 horas del día y otras más Te siento y sé que no conectarías y con nadie más Dime cuántas veces te he dicho que me perteneces Dime qué te parece venirte un rato para siempre Porque no tengo en mente dejarte ir No pienso acostumbrarme a vivir sin ti Es que me muero si te pierdo, me niego, no quiero Si te vieras como yo te veo Entenderías todo lo que siento Si probaras uno de tus besos Sabrás por qué soy un adicto a ello Y si tocaras con mis manos tu cuerpo Caerás en cuenta que es un privilegio No sé por qué merezco todo esto Dime cuántas veces te he dicho que me perteneces Dime qué te parece venirte un rato para siempre ¿Por qué no tengo en mente dejarte ir? No pienso acostumbrarme a vivir sin ti Es que me muero si te pierdo, me niego, no quiero Si te vieras como yo te veo Entenderías todo lo que siento Si probaras uno de tus besos Sabrás por qué soy un adicto a ellos Y si tocaras con mis manos tu cuerpo Caerás en cuenta que es un privilegio No sé por qué merezco todo esto